30 millones en mi casa, 15 millones en prenda Me colpon que busca el saco y dile que no se sorprenda No ha nacido ese que me detenga Si a Chelo se le mete el diablo que el señor lo reprenda No jodas con Chelo ya, te voy a mandar más allá Hacer featuring con Biggie tu pa' Si le damos el tiempo pa' atrás Yo estaba dando machetazo cuando tú estabas en los granos de tu papá Te voy a hundir no va a tocar más party Te voy a hundir como el Titanic Te voy a hundir como secreto a DJ Sammy Por mí ojalá hasta que estén en un Grammy o en Salami Ojalá y pueda cruzar que viviste pero en Miami Eso no es de Gantel mi pana Tú no tienes familia, tú lo que tienes nunca es nadie en tu cama A la verdad que tú eres rana Soltaste a la mamá de tus hijos cuando conociste la fama Hablando de ropa te caeré tú Pero cualquier gente del público viste más duro que tú Y no se diga más Que tu poloche parece el toto de Benbao de la truchita que te da Ganale a Chelo y a Kaki Te voy a poner cuatro como Mickey Breton puso el lápiz Tu maldita madre se pegó Mi más hipócrita disculpa pa' todo el que se ofendió Cuenta con lo que tenga que contar Pero no me lo pases por Herrera que te lo van a avaliar De qué escritura tú me vienes a hablar Si tu tema más grande fue escrito por Chucky de Leguá Tú eres el tiguerón que no intimida Benjamín te metió cabra por eso no pudiste darte a Navila Yo sigo rapeando a siete y pico Tú eres colaborador de los menores pero pa' robar le digo Te acuerdas cuando pegué donde Nico Que tú me hacías tiradera por YouTube pero es que tú eras muy chiquito Te voy a mandar quemar con Lucifer Si te duele lo de guardo trata de llegar a un acuerdo con Jepel Otra, otra Vete y vuelve pa'l estudio que esa nadie le dio nota Otra, otra En el primer round yo te la dejé en la boca Otra, otra Que aquella vez que te hallan and el suto te iba a dar la gota Otra, otra Esos ras que tú pegabas te robaste una mascota Traicionaste de people te ayudó y no le firmaste Saliste más malo que el perico que se da mandraque No frontees con mujeres que ni la de mente es tuya Ese culo está muy flaco y inyecta la mente le puya Si esto no es verdad yo me lo mocho Te sacas cuerpo a ti pero te oficia de Cali 8 Tú no te mereces otra revancha Tú sigues siendo el mismo sucio que antes rap y a ver la cancha Tú no caminas como yo camino Tú eres de los que hace coro con los muertos y también con los asesinos Y yo haciendo más paquete que Quirino y a veces andamos con gente de la que publica Tolentino Si un papá, si un papá, si un papá Las manos me las tienen que besar todos estos pimperos Más este que un friturero con tu gente no me llevo Tú vas a ser mejor que yo cuando Yankee se ponga viejo Otra, otra Vete y vuelve pa'l estudio que esa nadie le dio nota Otra, otra En el primer round yo te la dejé en la boca Otra, otra Que aquella vez que te hallan and el suto te iba a dar la gota Otra, otra Esos ras que tú pegabas te robaste una macota Están escuchando al rapero más letal de República Dominicana Chelo fucking maldito cha Javi, el mejor y ya Bicho lo te rola, rola, rola Con Herrera no, con Herrera no Chelo fucking cham, nigga Jairo